... Continuamos en directo con todos ustedes, vamos a terminar ya nuestra tarde, pero la vamos a terminar de una manera muy agradable con una persona que dice que esta es su segunda casa y nosotros siempre le abrimos la puerta cada vez que llama a ella. Antonio, gracias por estar con nosotros. Antonio Torres. A vosotros siempre, siempre le digo que mi segunda casa, además es una casa encantadora. Y cada día que vengo me siento como casi mi primera casa. Pues es un placer tenerte aquí con nosotros y en este caso vienes para hablar del segundo premio al Feizar de Novela y al año pasado hablamos contigo de esa primera edición de este premio de novela. Bueno, y te veo ahí, te veo con una selección de libros importantes. Sí, cargado como los Reyes Magos. Cuéntanos, ¿qué tienes? Pues nada, quería decir que para nosotros es un orgullo, es un orgullo porque el segundo año, aún no hemos cumplido dos años de la editorial, somos jóvenes, con menos pelo, pero jóvenes al fin y al cabo todavía. Y bueno, para nosotros es una satisfacción inmensa porque ya el primer año fueron doscientas y pico largas de novelas latinoamericanas, de concursantes de otros países de América Latina y de aquí de España, pero este año no ha superado más, son casi trescientas. Y la calidad, lo que más nos interesa, además de la cantidad, una cantidad fantástica. Hecho de menos, antes de que se me olvide, que no ha habido tanta participación de mujer de escritora y es una pena porque creo que últimamente la mujer, están saliendo muchas escritoras fenomenales, con unas obras fantásticas y a mí me gusta mucho la literatura femenina porque tiene una sensibilidad por encima de lo acostumbrado, tiene un sexto sentido, si cabe, y a mí me gusta mucho y me lo paso muy bien. Bueno, independientemente de todo eso, empecé con ella, con la única finalista, que no es que haya ido mujeres, pero el jurado también no ha pensado que no había tantas. Ella es Isamar Cabeza García, es una chica joven, su primera novela de Morón de las Fronteras y su historia a mí me sorprendió mucho porque a pesar de su juventud y de su no poca experiencia, pero creo que colabora con una asociación para mujeres maltratadas de su pueblo y eso le ha dado pie, porque conoce bien el tema, parece de fondo, es una historia muy humana, muy especial y con un encanto que a mí me dejó sorprendido. Esa es la novena finalista, el décimo premio, hemos dado diez este año y yo las recomiendo todas, pero especialmente ellas también por el tema que toca, que es el del maltrato de la mujer y me parece que es un acierto su novela. Bien, continuamos. Sí, el octavo finalista es Carlos Manzano, también creo que es Maño, Maño es si no recuerdo mal, es una novela también muy humana de este tiempo, una novela negra, casi toda novela negra, que a mí me gusta mucho, pero no lo es, y habla de la posibilidad de encontrarse a un hombre como tú, te encuentro arriba por la calle a alguien que es como tú, y tú piensas que es tu doble, pero no solo físicamente, sino como en todo. Entonces hay una historia muy especial, un encuentro entre las dos personas que luego no son tan iguales, hay mucha diferencia, pero mucha afinidad entre uno y el otro. También muy recomendable, esta es la penúltima. Seguimos con otros chicos, me parece que es Parragosa de la Serena, un pueblo de Badajoz, y también es su primera novela, porque casi todos son, casi todos, algunos, porque Carlos Manzano no es la primera, lleva de una escritoria con mucho desarrollo. Y ha hecho una novela muy, podría decir, sí, es aventura, pero no está determinada de ficción, no está determinada de una época diferente, y bueno, hay mucha acción, hay espadas, hay encuentros, y al que le guste este tipo de novela, está fantástica. ¿Va a disfrutar con ese libro? Sí, seguro que sí. Además, un chico que yo, por su forma de, no solo de tratar la historia, sino de escribir, me parece que tiene un futuro muy esperanzador, y yo se lo deseo a todos, pero a él también, ¿no? Claro que sí. Bien, Peregrino, de Javier Sáchez García. Me quedó sorprendido porque cuando yo le comuniqué que era el sexto finalista, una semana antes me dijo que le habían dado un premio en Canarias, creo, primer premio, pero es que a los pocos días me dijeron, él mismo me dijo que le habían dado otro premio, o sea que lleva, me dijo que estaba como en una nube, porque en dos meses, en un mes, iba a publicar tres novelas. Esto quiere decir que es buena, que es un buen escritor y ahí. Bien, Peregrino habla de la historia de un hombre, que una vecina lo llama, porque su padre, ya mayor, que ha tenido sus problemas también, una vida difícil, también es volver a su pueblo y encontrarse con los recuerdos, unos que nos quiere, y descubrir otros que ya los tenía olvidados, con su pueblo, con su infancia, con su adolescencia, es una novela humanista, y casi todas, como esta, como casi todas, ves que lleva un perfil de lo más delgadito, es como un pincel, es una cosa que se puede leer, sí, a mí me gusta mucho la novela así cortita, porque... ¿De fácil lectura? Sí, son novelas cortas, 200 páginas, 190, aparte de la fácil lectura, que no quiere decir una lectura para iniciados, sino también de mucha calidad, y que a veces es la novela que te deja con reflexión, que te obliga a tener un respiro, a parar un poquito, a ver un poco de agua y a decir, bueno, pues mira tú qué personaje es este, ya no solo analizar la historia, sino a los personajes, que es muy bueno también este. Orologio, el orologio es un artilugio que en la época de Boatil, bueno, inventaron allí, que era para contar las horas de la noche, y tenía doce puertas, no sé, muy bien, no recuerdo muy bien cómo era aquel artilugio, pero Boatil, cuando ya le quedan pocos días para salir, decide reunir a la corte y le hace una fiesta poética. Entonces, sobre eso, sobre la poesía, porque es una obra, no es una obra poética, es una prosa, es poesía también, o sea, hay un poco, pero siempre con lo musulmán, con lo andaluz, con lo nazarí de fondo, porque no solo es poesía, es también historia, o sea, que es una novela, podríamos decir que medio histórica y medio poética, está medio camino, y está muy bien. Una mezcla interesante. Antes que se me olvide, porque luego si no me dan la bulla, tengo que decir que todas las portadas están diseñadas por mi socio, entre comillas, un buen amigo italiano, que está ahora que se abrirá a vivir acuerdo por un tiempo, porque dice que está encantado aquí, y bueno, pues él es, digamos, el jefe, el director del departamento del diseño, de las portadas, de todos los gráficos, de todo esto. Creo que hemos encontrado, en la editorial estamos contentísimos, porque hemos encontrado un buen colaborador, sí, además, ya lo verá, quien tenga la suerte de no solo verla aquí, sino de ver las portadas, verá que hay una calidad en ella. Es un tipo con mucho talento, habrá que tenerlo en cuenta. Lo tendremos en cuenta. Se llama Enrico Pitón, que luego me da la bulla y me dice, oye, que no me has dicho nada de mí. Y te dice que no lo has nombrado. Muy bien. Antonio, tenemos que darnos un poquito de prisa, porque nos quedan cuatro minutos. Venga, pues mira, La Fuente de Salamandra, Eduardo Mariano Alarcón, de Albacete, creo que esto sobre el greco, es una novela que entre, yo podría decir que entre la mitología con la real, una biografía y medio, biografía y medio mitología, lo siento mucho por todo ello. El olivar de Fornitura, este es un escritor de aquí, de Villanueva, de Córdoba, es la segunda edición, la segunda novela que nosotros le publicamos, es una historia real de 1920 y tanto, de un familiar suyo, y ya nada más que por ser de Córdoba es muy interesante, porque es una novela que se desarrolla entre Villanueva, de Córdoba y entre Madrid. El protagonista tiene que ver algo con, se ve envuelto en el asesinato de Eduardo Dato, y o sea que está muy bien. La Hoya del Lobo, esto habla sobre los maquis, sobre el maqui, un maqui de en 1975, cuando muere Franco, dos chicos van en busca de él, por si está vivo aún. Uno es su hijo, que no lo conoce, y otro es el hijo de un guardia civil que dejó paralítico después de un atentado que tuvo contra él. O sea que hay dos personajes, uno con ilusión, el otro con apatía, que van a buscar a este personaje, que prefiero no decir si lo encuentran o no. Claro, hay que leerlo. Hay que leerlas todas, carreteras secundarias. Este es un argentino, se llama Raúl Thor, ha escrito muchas novelas, pero no ha publicado ninguna. Y tenemos, esta es muy buena, porque es una novela de acción, novela negra se podría decir, pero es una novela, una historia rocambolesca, que se encuentra un tipo que va a pintar cuadros en el muñeca y se encuentra con un dinero que han robado un banco. Bueno, ahí hay una historia, como te digo, rocambolesca, pero muy interesante. Y por último, la estrella. El ganador. Sí, yo me sorprendió mucho, todas me han gustado, pero esta me sorprendió muchísimo, porque Racia es una historia, y el autor es Ricardo Espín, bueno, y tiene muchas novelas también, muchas obras escritas, es muy bueno, escrito no solo por la historia, sino la forma de desarrollarla, y habla sobre las guerras de África. Sí. Ahí hay una historia fantástica de un personaje, yo hablo de, bueno, podríamos tomar dos personajes, dos vertientes de distintos novelas, una vista desde los soldados de aquella época, que estaban en un fortín, pero por otro lado, el personaje, el nómada, el bereber, que está allí, y que él, digamos, es el verdadero protagonista, que ve que han violado a su mujer, que han matado a su hijo, y que decide que hay que hacer venganza, porque ellos lo toman a ellos, a eso, y entonces va a por ellos, al desierto, a su fortín. Pero lo mejor de esa novela no es cómo los va matando, si los mata, si no los mata, que eso ya lo va a ir descubriendo el lector, sino la parte humana de cada personaje. Sí. Cómo el ser humano llega a ponerse en una situación extrema, como cuando le falta el agua, le falta la comida, cómo pueden reaccionar, hasta qué punto hay valor sobre la amistad, sobre la familia, sobre el valor que se le puede dar a cualquier cosa y en cualquier momento, todo depende de la situación. Y estos son los 10 premios al Facebook de este año. Exactamente, los finalistas y el ganador. Que me gustaría recrearme, 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 sí. Y a nosotros nos encantaría también, Antonio, pero fíjate que ahora es ya, que ya me van a rendir los compañeros, porque son las seis y media, somos puntuales, tenemos que terminar nuestro programa. Te agradecemos de verdad el que hayas estado con nosotros esta tarde aquí. Y será un honor que vuelvas para seguir hablando de todos ellos. Cuando vosotros queráis, lo que queráis, que yo sabéis que yo hablo mucho. Exactamente, lo sabemos, que tú no fallas. Depende de lo que digas, pero hablo mucho. Tú no fallas, Antonio. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. A vosotros, siempre. Enhorabuena por el gran éxito de convocatoria que habéis tenido con este segundo premio al Feizar de Novela y a por el tercero. Pues muchísimas gracias, por supuesto, ya estamos pensando en ello. Gracias, de verdad, Antonio. A vosotros. Gracias.